Muy buenas noches tengan todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como a la Sala Tercera, por haberme extendido la invitación de participar en estas jornadas. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, abogadas y abogadas, tanto aquí en este auditorio como en las diferentes sedes a lo largo y ancho del país. Quiero primeramente hacer una introducción y algunas precisiones metodológicas sobre la presentación que haré y posterior a eso, pasaré al podio a realizar la exposición propiamente dicha. Cuando estuve preparando la presentación, me pregunté ante qué auditorio me iba a presentar y básicamente llegué a la conclusión de que podrían ser al menos tres grupos, ustedes como receptores. Por un lado, abogadas y abogados que quizás ejercen en otras áreas del derecho, llámese derecho civil, comercial, familia y que de algún modo tienen interés en incursionar en la materia del derecho penal, también personas que de reciente graduación, incorporación al colegio de abogadas y abogados y que desean fortalecer sus conocimientos y actualizarse. Y finalmente diría un tercer grupo, que creo que puede ser la mayoría, que sería expertos en materia penal o personas que día a día ejercen esta materia, llámese defensores públicos, fiscales, litigantes. Es decir, expertos, porque en la praxis diaria es de lo que viven, es de lo que trabajan día a día y que quizás tienen muchas inquietudes y que se preguntan, bueno, en estas conferencias, qué novedad hay o qué se va a decir que desconocemos o incluso corroborar si lo que aquí se plantea se ajusta o no a la práctica y lo cual es totalmente válido. Algunas precisiones metodológicas. Primero haremos la exposición de las tres causales de casación. Posteriormente presento un caso que, digamos, ahí elabore basándome en diferentes votos, que en su momento se les indicará cuáles son. En cuanto a esto del caso, debo decir que por la dinámica, que esto no es como dar una clase, ni mucho menos, sino va a tener un carácter básicamente que ustedes puedan darle una lectura al caso, igual yo lo voy a leer y quien quiera puede tomarle una fotografía y luego analizarlo con más calma en casa. Sin embargo, la idea es que podamos tratar de aplicar un poco sobre la parte teórica que se expondrá. Luego vendrán unas reflexiones finales sobre todo lo expuesto. ¿Cuál es la importancia de esta exposición? Bueno, en mi criterio sirve de complemento de gran manera en cuanto a lo expuesto ahora por el compañero Francisco Lemus y de una u otra forma recoge también aspectos de, digamos, cómo complementar la parte histórica de la semana pasada y ahí en cuanto veamos la causal de inobservancia o reúne aplicación de la ley procesal, creo que será como una introducción para la exposición de la próxima semana del profesor Ricardo Salas. Básicamente la duración, yo esperaría demorar entre 45 y 50 minutos y posteriormente iniciaremos con un periodo de preguntas. Sí quiero informarles que tanto esta presentación como el resto de las que ya se han realizado y el profesor Ricardo también de la próxima semana, una vez que terminen las jornadas se van a incorporar a la plataforma virtual de la Sala Tercera, a la cual podrán tener acceso y aproximadamente durante un mes van a quedar ahí para que si ustedes tienen el gusto de mirarlas y repasarlas. Bueno, la ponencia la he titulado Precedentes Contradictorios y Defectos Sustantivos y Procesales como Motivos de Casación en la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal. En primer lugar, tenemos que ubicarnos bajo este panorama actual. Ustedes recordarán que antes de la vigencia de la Ley 88.37 existían lo que eran los tribunales, antiguos tribunales de casación y también propiamente la Sala Tercera viendo recursos de casación. Ya esto no lo vamos a repasar, sino que vamos a partir de que con la implementación de la ley tenemos, bueno, un proceso normalmente donde se llega a su etapa de investigación, normalmente termina con una acusación, vamos para posteriormente una etapa intermedia, audiencia preliminar, el asunto se eleva a juicio y ya en juicio se dicta una sentencia. Llámese absolutoria, condenatoria. La sentencia que dicta este tribunal de juicio, lo que va a tener o tiene actualmente es un recurso de apelación y lo que resuelva el tribunal de apelación tendrá el recurso de casación. Aunque es algo muy básico, me parece que es muy importante tomarlo en consideración, no sólo por lo que ya nos hablaba el compañero Francisco, nos hemos encontrado casos y quizás puede parecer mentira, pero es así, de asuntos donde se plantean recursos de casación contra las sentencias del tribunal de juicio y por consiguiente ya esa sola razón hace que la misma sea inadmisible, los recursos. Como les decía, vamos a partir del artículo 468 del Código Procesal Penal y también lo analizaremos en función de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que sería del artículo 116, ambos contemplan las tres causales de casación, lo que serían los precedentes contradictorios, defectos sustantivos y defectos procesales. Los hemos denominado así, defectos sustantivos y procesales, sin embargo la ley nos habla de inobservancia o errónea aplicación de la ley procesal y de la ley sustantiva. Todo esto partiendo siempre de la ley 88.37. Ahora bien, vamos a iniciar con la causal de precedentes contradictorios y al lado derecho de la pantalla, lo que se puede apreciar es como un esquema donde la sala de casación penal aparece como un órgano superior jerárquico de cuatro. Estos serían los cuatro tribunales de apelación existentes en el país. A saber, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial o de Cochea, el Tribunal de Apelación de San Ramón, el Tribunal de Apelación de Cartago y el Tribunal de Apelación de Santa Cruz. Necesariamente, para que un recurso de casación la sala lo conozca, se supone que para poder admitirlo tiene que venir producto de una resolución de alguno de estos cuatro tribunales. ¿Qué dice el inciso A del artículo 468 del Código Procesal Penal, que la reacción básicamente es la misma del 116 bis de la Ley de Justicia Penal Juvenil en el inciso A? Y luego voy a leerlo. Dice que esta causal procede cuando se alega la existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia o de estos precedentes de la Sala de Casación Penal. Luego hay una parte después del inciso B que dice, para los efectos de este inciso A, se entiende por precedente únicamente la interpretación y aplicación del derecho y relacionada directamente con el objeto de resolución. La exposición mía abordará las tres causales, sin embargo la mayor parte se enfocará en este motivo, tomando en cuenta que es quizás el tema más novedoso y que a nivel del legislador se estableció que existía una problemática y era que había disparidad de criterios jurisprudenciales entre los antiguos tribunales de casación y se buscó que un órgano viniera a unificar la jurisprudencia. Incluso hay un voto del 2014, el 1648 de la Sala Tercera, donde viene a dar esta explicación y a decir que a partir de esta reforma la Sala Tercera se le ha encomendado esta labor. ¿Cómo podemos contextualizar el precedente en nuestro medio? Bueno, primero debemos recordar que la figura del precedente tiene su origen en el Common Law, es decir, y nosotros nos hemos basado en el Civil Law. Entonces, en cierta forma pareciera que es novedoso para nuestra cultura la adopción de este instituto, de esta figura, tomando en cuenta de que nosotros no hablamos normalmente de precedente, sino de jurisprudencia o de línea jurisprudencial. Esto viene a romper un poco el esquema. Partimos del diccionario de la Real Academia, de la lengua española. En su tercera obsesión dice que el precedente es la aplicación, una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta. Nótese que se dice una resolución anterior, entonces aquí tenemos que valorar el aspecto cuantitativo-cualitativo. Ahora bien, en el voto de 2013-402, la Sala aclara que no estamos ante un tema cuantitativo, sino obviamente cualitativo. Obedece a un aspecto cualitativo, por lo tanto, se puede aceptar que un precedente lo constituya una única resolución. Esto se aparta un poco de lo que les decía ya, de lo que se ha entendido por jurisprudencia, porque si nos remitimos al artículo 9 del Código Civil, nos dice que la jurisprudencia son las resoluciones que se dictan de manera reiterada por las altas cortes o las salas de casación de una corte. Por otro lado, tenemos que la única instancia que puede sentar precedentes jurisprudenciales generales y con aplicación erga omnes, excepto para sí misma, sería la Sala Constitucional. Nosotros nos remitimos al artículo 13, la Ley de Jurisdicción Constitucional, vemos que la jurisprudencia, la Sala Constitucional, es obligatoria, excepto para sí misma. Y otro de los aspectos que interesa resaltar es que el precedente de la doctrina tiene como característica diferenciadora ser vinculante, sin embargo, como ya lo analizaremos más adelante, en el caso costarricense, en materia penal, el precedente o los precedentes que dictan la Sala Tercera no son vinculantes en relación con otros casos, sino solamente con ese caso concreto. A nivel doctrinario se establece una clasificación entre lo que serían precedentes obligatorios y precedentes persuasivos. Una clasificación básica, pero es importante tomarla en cuenta. Precedentes obligatorios son los que los jueces deben seguirlos, estén de acuerdo o no. ¿Qué sucede en la actualidad? Imaginémonos que en un asunto que llega ante el Tribunal de Apelación, de sentencia de Cartago, y se está analizando el caso de un hurto de una pasta de dientes. Y sucede que el Tribunal de Apelación considera que en cuanto a ese hurto, digamos, no hay una antijuricidad material, en el sentido estricto, y considera que, por ejemplo, que la conducta es típica, pero no es antijurídica. Por lo tanto, hay que absolver a la persona imputada. Ese asunto se presenta una casación ante la Sala Tercera y la Sala, que ya ha unificado criterio en ese aspecto, indica que el delito sí se debe tener por configurado y no aplica la antijuricidad material. Pues, ¿qué pasa? Si el día de mañana se presenta otro caso, el Tribunal de Apelación de Cartago, sabiendo lo que ya la Sala Tercera ha dicho, tiene dos opciones. Los jueces que lo integran pueden decir, voy a seguir resolviendo conforme creo, o sabiendo que la Sala Tercera ha dicho esto, voy a resolver conforme la Sala Tercera lo ha dicho. ¿Qué sucede? Que en la práctica habrán algunos jueces que en cuanto a este tema, mantienen bajo su independencia judicial su criterio, independientemente que la Sala les pueda anular la resolución. Habrán otros jueces que dirán, por un tema de economía procesal, voy a resolver conforme la Sala lo dice, porque si la Fiscalía o la Defensa, dependiendo del caso, impugna, la Sala le va a dar la razón y la tesis que voy a sostener no va a tener acogida. Esa libertad que tienen los tribunales de apelación hace que podamos hablar que en materia penal los precedentes de la Sala son persuasivos en general. ¿Por qué son persuasivos? Porque son orientadores, establecen una línea sobre un tema concreto. Aquí les pongo nuevamente el esquema que en una anterior diapositiva venía sobre la Sala con los cuatro tribunales de apelación, para entender un poco en qué consiste la dinámica de los precedentes desde un punto de vista de la clasificación de un órgano jurisdiccional a nivel jerárquico. Se dice que existen precedentes verticales, que son los que provienen de un órgano judicial superior. Es decir, si la Sala Tercera dicta un precedente sobre un tema, ese precedente tiene un carácter vertical en relación con los tribunales de apelación, por decirlo así. Si el Tribunal de Apelación de Cartago se refiere al tema de la antijuricidad material y el Tribunal de Apelación de Santa Cruz dicta otra resolución, analizando un caso similar, tenemos que esos precedentes son de corte horizontal. ¿Por qué? Porque estamos ante un órgano de igual jerarquía que sería Tribunales de Apelación. Por su parte, tenemos los autoprecedentes. Se dice que es el que procede del mismo órgano que debe adoptar la decisión. Este quizás es el tema más interesante, porque nos trae la discusión en cuanto a tres posibilidades, al menos que existen. Una sería que, por ejemplo, la Sala Tercera decía un caso, es decir, el tema de la antijuricidad material, como les ponía el ejemplo, y dentro de tres días le llega un caso y resuelve de la misma manera. Pero tiene la posibilidad de en determinado caso que se les presente, decir, bueno, este caso es muy similar a la sentencia tal que ya dictamos, sin embargo, tiene una particularidad y eso nos hace resolver en este sentido de manera distinta por esa particularidad. O incluso, como tercera posibilidad, que la Sala diga, ya no compartimos o no vamos a sostener el criterio este de la antijuricidad material y tres meses después diga, vamos a cambiar de línea jurisprudencial o en este caso de precedente y por lo tanto vamos a resolver de manera distinta. ¿Cuál es la importancia de esta temática? Bueno, que la Sala está integrada por magistrados y magistradas suplentes y también por titulares. Entonces, hay casos donde podría presentarse que hoy la Sala diga, tome una decisión X y mañana o pasado mañana la decisión podría variar dependiendo de la integración. Eso no es tan frecuente porque, digamos, la Sala tiene ya cierta línea en ciertos temas pero sobre todo se da con el tema de los votos salvados o cuando algún magistrado por decirlo popularmente convence a otro para que si eran tres a dos al cambiar la integración ahora pueda ser dos a tres. Típico caso en materia penal juvenil tenemos la discusión que se ha presentado y todavía no está acabada en cuanto a si se deben imponer medidas de seguridad a personas de 12 a 18 años que les aplica la ley de justicia penal juvenil en los casos de inimputabilidad o imputabilidad disminuida. O sea, ¿qué pasa si un menor de 15 años comete un hecho donde esa persona se le está cuestionando su capacidad de culpabilidad ya sea porque por un aspecto cognoscitivo o volitivo entonces la situación es esa persona se le puede imponer una medida de seguridad como el internamiento en un psiquiátrico o no es posible. Bueno, la línea si ustedes revisan la mayor parte de las sentencias de la sala en su momento por mayoría de tres se decía que las medidas de seguridad si eran totalmente posibles en materia penal juvenil pero a sólo a modo de ejemplo el voto de 2015 1538 por mayoría de tres los magistrados consideraron que no resultaban aplicables las medidas de seguridad en materia penal juvenil ese es un tema muy controvertido y como les decía tampoco es que se da con frecuencia pero esto del autoprecedente adquiere relevancia incluso partiendo de una distinción que hace una autora Marina Gascon Avellán que nos habla bueno hasta qué punto podemos hablar de que cada sala de que hay una cada sección la sala tiene sus propias secciones o que en realidad estamos ante una única sala y podemos hablar de jurisprudencia contradictoria incluso dentro de la misma sala bueno eso es todo un tema que merece discusión ahora bien está esta sentencia del año 2013 que me pareció interesante desde un punto de vista nominal y además con cierto carácter teórico relevante y es que allí se dijo que no sólo la sala tercera dicta precedentes sino que también los tribunales de apelación lo hacen no obstante se dice que los tribunales de apelación dictan lo que se denominó precedentes jurisprudenciales en el tanto la sala tercera resuelve precedentes decisivos debemos entender decisivos para el caso concreto y no como precedentes obligatorios para el resto de los casos eso es importante tomarlo en consideración de que no sólo la sala sino que también los tribunales de apelación dictan precedentes otra discusión importante a nivel doctrinal es si se violentan algún principio con el establecimiento de precedentes en materia penal la discusión bueno básicamente la sala tercera en varios votos como el 2014 39 2014 840 2017 462 ha indicado algo que ya nos explicaba el compañero francisco de que se le asignó esta función uniformadora nomofiláctica y que lo que se busca es la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica igualdad en qué sentido bueno de que exista homogeneidad a la hora de resolver los casos seguridad jurídica en qué sentido bueno en que haya estabilidad y cierta predictibilidad es decir quienes a diario trabajan con esto quizás dirán bueno ya la sala tercera ha dicho de manera reiterada este tema de la antijurisidad material en los casos de que haya un apoderamiento ilegítimo de un bien de escaso valor por ejemplo en una compañía multimillonaria pasa ya la ciudadanía sabe cuál es el criterio y al hablar de predictibilidad dice bueno este caso que yo tengo como defensor que estoy defendiendo a tal persona cuando esto llegue probablemente a la sala tercera la sala tercera me va a responder en tal sentido ya hay una predictibilidad de que ya más o menos se tiene una aproximación de cómo se va a resolver en cuanto a la independencia judicial a los inicios de la implementación de la ley 88-37 algunas personas decían bueno es que esto viene a violentar la independencia judicial no obstante ya les decía que en el tanto fuera vinculante y se hubiera establecido como algo vinculante pareciera que ahí sí se hubiera violentado este principio no obstante los jueces tienen esta libertad de resolver de acuerdo al criterio jurídico que consideren aún y cuando no sea el que la sala tercera mantenga ahora sí vamos a empezar a ver algunos requisitos de admisibilidad ya más que todo establecidos en las sentencias de la sala tercera vamos a partir también de la exposición de lo que ya nos decía nuestro compañero Francisco leemos en cuanto a que por supuesto tenemos que partir de los requisitos básicos de de impugnabilidad o sea nosotros podemos citar de la manera adecuada los precedentes contradictorios hacer ver realmente en qué se contradicen pero si no planteamos el recurso de casación ante el tribunal de apelación nos lo van a declarar inadmisible o también puedo hacer todo un esfuerzo de plantear un recurso muy bueno en cuanto a por qué esa resolución de apelación es contraria a un precedente de la sala y sucede que no lo presento entre el plazo de los 15 días pues por qué se complementa esta exposición con la del otro compañero porque necesariamente si nosotros tenemos una serie de motivos y los redactamos muy bien y son muy sólidos pero no cumplimos con los requisitos básicos que ya se habían mencionado nuestro recurso se va a declarar inadmisible aspectos básicos bueno debe identificarse la resolución con su respectivo año de emisión número de voto fecha y hora y el tribunal de apelación que la dicta de igual manera si el precedente se contradice con un voto de la sala tercera también hay que indicar cuál es ese voto nos hemos encontrado con casos en los cuales la persona llega e indica en una sentencia de la sala tercera número tal se indicó tal cuestión y cuando se verifica esa sentencia no dice eso o casos donde simplemente se habla de que ya la sala tercera de manera reiterada ha dicho tal criterio y no se especifica la resolución los datos de esa resolución de igual manera con las de los tribunales de apelación de sentencia otro aspecto es que no basta con indicar mera citas en algunas ocasiones se encuentran recursos donde dice el tribunal de apelación sostuvo y presentan dos, tres párrafos y luego dice eso es contrario con lo que dijo la sala tercera en el voto tal y citan dos, tres párrafos solicitud que se declare con lugar el recurso o sea tiene que haber un esfuerzo a la hora de la redacción de evidenciar claramente ese en qué radica esa contradicción lo que algunos llaman la ratio desidenti es decir la esencia de eso que se está aplicando un instituto procesal por ejemplo o un tipo penal o algo por el estilo cómo se da esa contradicción y cuál es la incidencia en el caso concreto y aunque parezca mentira o algo muy básico no son pocos los casos donde nos encontramos con ese tipo de situaciones además en este voto de 2013 4, 6, 5 se dice que debe establecerse el contenido del precedente que se considera contradictorio no voy a detenerme mucho ahí porque es parte de lo que ya les decía continuando tenemos que debe acreditarse la semejanza identidad o similitud en los aspectos esenciales de los supuestos fácticos abordados de cada caso y esto es muy importante porque quizás podemos encontrarnos con un fallo donde el tema central imaginémonos que sea una legítima defensa pero de algún modo en la resolución en alguna parte se hace mención a quizás otra causa de justificación y se hace alguna aseveración lo que interesa es en ese caso concreto que era lo que se está abordando como punto esencial y encontrar en otra resolución que se diga algo contradictorio digamos por ejemplo ante una situación muy similar y que por ejemplo entre dos tribunales de apelación se resuelva de manera distinta un supuesto fáctico casi idéntico un poco lo que les decía los aspectos medulares lo que es la ratio decidendi es lo que tiene que quedar muy bien establecido en el recurso para que su posterior estudio también hay un aspecto que debe considerarse que aunque no está en la ley podríamos decir hasta qué punto es un criterio digamos estrictamente jurisprudencial o un criterio de votos de la sala se ha establecido por un tema quizás de lógica o de aplicación de la naturaleza cuál es la naturaleza del tema del precedente es aspectos de cuestiones de cuando se resuelve un caso que los precedentes contradictorios sean en relación con casos distintos ¿por qué? porque se han dado a la situación de que por ejemplo un tribunal de juicio viene dispone una sentencia condenatoria el tribunal de apelación la confirma el asunto llega a la sala tercera la sala tercera ordena un reenvío al tribunal de apelación y el tribunal de apelación resuelve de forma totalmente contraria a lo que había resuelto el tribunal de apelación anterior dentro de ese mismo caso se ha dicho que en esos supuestos no se puede alegar que la resolución del tribunal de apelación número uno en ese caso con la número dos en ese caso son contradictorias ¿por qué? porque se parte de que deben ser de casos distintos ese ha sido un criterio que más adelante les voy a mostrar tenemos que no se contempla como hipótesis las contradicciones entre lo resuelto por el tribunal de juicio y la jurisprudencia de la sala tercera también se han dado casos donde se dice bueno lo que resolvió el tribunal de juicio sucede que va en contra de lo que la sala estableció en la sentencia tal tenemos que dentro de los requisitos básicos es que lo que se impugna la sentencia de apelación no tiene ningún sentido alegar que la sentencia cuestionada sea la de juicio es inadmisible entre resoluciones de la sala de casación penal respecto si hacemos una lectura literal del artículo 468 y tal como lo han establecido autores como el profesor Javier Jovep tenemos que cuando hay una sentencia de la sala que dice resuelve en sentido A y hay otra que resuelve en sentido B no podríamos alegar eso como precedentes contradictorios ante la sala tampoco resulta aplicable decir que la sentencia del tribunal de apelación es contraria con lo dispuesto por la sala constitucional como precedente contradictorio así podríamos alegar que quizás la resolución de apelación es contraria con otra apelación o que la apelación es contraria con una de la sala y de forma complementaria utilizar argumentaciones de que tal vez la sala constitucional ha dicho tal aspecto en cuanto a ese tema pero no alegar que una resolución de la sala constitucional es contraria al voto que estamos impugnando se ha considerado que tampoco este motivo se puede admitir cuando el impugnante se basa en un voto salvado o voto disidente o voto minoritario es decir si tenemos una sentencia donde quedó tres a dos el impugnante no podría venir a decir que el fallo del tribunal de apelación es contrario con el voto de minoría de la sala número tal eso se ha dicho en el voto 2013 1254 y lo que les les adelantaba en los votos 2016 377 y 2015 424 se dice que procede en casos o procesos individualmente distintos es decir no puedo decir el tribunal de apelación en este proceso ha resuelto de dos formas distintas porque se trata del mismo caso en cuanto a la materia penal juvenil debemos de tomar en consideración que se ha dicho que es posible invocar precedentes de casos de adultos siempre que exista compatibilidad con esta materia especializada al contrario ya podríamos considerar que si la materia penal juvenil regula un instituto de forma particular quizás habría que ver el caso concreto para considerar si se podría alegar un voto de materia de adultos ¿por qué? porque si no existe compatibilidad entonces pareciera que no tiene esa razón de ser ahora quería hacerles una pregunta y no es necesario que me contesten porque pasaría mucho tiempo acá pero si me gustaría que ante esta pregunta por lo menos durante 10 20 segundos cada uno se trate de dar una respuesta incluso si su compañero a la par lo pueden comentar básicamente es ¿cuántos temas consideran ustedes que desde el 2012 a finales del 2017 la sala tercera ha unificado criterio? al decir tema me refiero a que la sala ha unificado criterio en cuanto a la rebeldía en tal aspecto la sala ha unificado criterio en cuanto al delito tal de la ley de pesca ¿cuántos temas consideran que al día de hoy la sala ha unificado criterio? me gustaría que hacer este ejercicio de que cada uno lo piense unos 10 15 segundos y puedan comentarlo con su compañero a la par si es que tienen a alguien a la par y podamos hacer este ejercicio para darnos una idea que tan cercanos estábamos o no del dato que tenemos al día de hoy adelante y que tan que tan Si les digo que 20, consideran que es mucho o poco. ¿40? Por ahí me dicen que 40, sí. Bueno, el dato que tenemos es de que hay 73 temas en los cuales ya la sala ha unificado criterio. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la sala tiene una página web muy amigable donde ustedes pueden buscar ahí por descriptor de precedentes contradictorios y pueden ir definiendo y teniendo mayor claridad cuáles son esos temas para que conozcan la línea de la sala. No necesariamente la pueden compartir, pero sí para que… quería que tuvieran el dato de esa cantidad. Bueno, hasta aquí llegaríamos con esta primera causal e iniciaríamos con el segundo motivo de efectos sustantivos. Nos ubicamos en el 468, inciso B del Código Procesal Penal y en sentido similar puse ahí, pero yo diría aquí idéntico, sería el artículo 116 bis, inciso B de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Bueno, algunas cuestiones a tomar en consideración. ¿Qué debemos entender por ley sustantiva? Es la que regula, entre otros aspectos, lo que se refiere a etapas o elementos de la teoría del delito. Es decir, si nosotros consideramos que lo que está en discusión es un tema de dolo, de dificilidad subjetiva, podríamos estar ante un tema eventualmente de violación a la ley sustantiva. O si podemos hablar de un tema de inimputabilidad, un tema de alguna causa de justificación. También lo relativo a las reglas de concurso. Es decir, si yo como defensor considero que aquí lo que hay es un concurso ideal y no un concurso material, como ya lo veremos, a partir de los hechos probados, yo puedo alegar esto. O al contrario, si como fiscal yo considero que se alegó, o mejor dicho, se resolvió que eso es un concurso ideal y considero que eso es un no material, lo puedo impugnar. Aspectos de autoría y participación. Es decir, aquí hay coautoría o hay instigación, hay complicidad. Y también normas que establecen circunstancias agravantes o atenuantes. Es decir, si tenemos que… consideramos que este delito es un robo simple y no un robo agravado. O, por ejemplo, lo relativo a las penas o efectos penales, que lo que procedía era la aplicación de una pena de multa y no de prisión, porque el delito así lo contemplaba. La posibilidad… o también cuestiones de responsabilidad civil, por ejemplo, daño moral, daño material, inclusive cuestiones de costas. Lo que indico ahí de primero me parece que quizás es hasta lo más importante y es que el reclamo debe partir de los hechos probados de la sentencia. ¿Por qué esto es importante? Imaginémonos un caso donde el tribunal de juicio tuvo por acreditado que el sujeto A se apoderó ilegítimamente del celular del sujeto B, utilizando un arma de fuego. Esos son los hechos que se tuvieron por acreditados y el tribunal de apelación viene y confirma esa resolución. Para yo poder alegar eso como violación a la ley sustantiva, yo tengo que partir de esos hechos probados. Pero yo no puedo venir a decir que sucede que el testigo A dijo que el sujeto no utiliza un arma y que por consiguiente el robo no es agravado, sino simple, con violencia sobre las personas, por ejemplo, porque me estoy alejando de los hechos probados. Yo tengo que partir de esos hechos y si la descripción de los hechos probados me dicen que se presta para la confusión de si hay un robo agravado o un robo simple, lo puedo discutir, pero si el hecho es claro en que se utilizó un arma, yo no puedo tampoco venir a decir que el sujeto A dijo que sí había un arma y el sujeto X dijo que no había un arma y que por consiguiente hay duda en cuanto a la existencia de un arma. ¿Por qué? Porque esos son aspectos probatorios que necesariamente es un tema de fundamentación y sería inobservancia o reina aplicación de la ley procesal. Distinto sería si el sujeto A utiliza el arma, le roba al sujeto Z en un autobús y le roba al sujeto X en ese mismo autobús. Entonces, el tribunal lo que establece es que esa persona le robó a dos personas. Dependiendo de cómo queden configurados los hechos probados, podría discutirse si el tribunal, por ejemplo, de apelación confirmó la existencia de un concurso material, yo lo que podría decir es que a partir de esos hechos probados se podría desprender un concurso ideal eventualmente. Pero debo basarme en esos hechos probados y no irme a un tema probatorio. Debo indicarse también el fundamento normativo del recurso, es decir, no sólo alegar el 468, inciso B, sino también establecer, por ejemplo, que en el caso del artículo 213 del Código Penal, se vio, se inobservó, se aplicó erróneamente y explicar las razones. Debo fundamentar de manera separada cada reproche. Nos hemos encontrado casos donde tal vez se establece muy bien que de los hechos probados se podría desprender un concurso ideal y no material, pero en ese mismo reclamo se empiezan a alegar cuestiones probatorias. Entonces, estamos mezclando un recurso de forma con uno de fondo, utilizando la vieja terminología. Explicación sobre la incidencia dentro del caso concreto de la inobservancia o renaplicación de la ley sustantiva. O sea, hay que explicar muy claramente en qué consistió ese yerro de parte del Tribunal de Apelación. Y por supuesto, el perjuicio o agravio causado y también claramente la pretensión. El agravio tiene que venir en cada motivo. No podemos hacer de que planteamos tres motivos y al finalizar establecemos un agravio para los tres, sino que debe indicarse en cada motivo. Esto viene a recoger un poco lo que ya les decía, pero ya a nivel de los votos de la Sala Tercera. Ahí tenemos algunos del 2013, 2016, 2017, donde se dice que debe indicarse la norma y además la fundamentación respectiva. Y luego que se debe partir del principio de intangibilidad de los hechos probados. Tenemos un caso del 2014, 704, donde se admitió e incluso posteriormente se declaró con lugar el recurso, la existencia de una ley posterior más favorable surgida luego de la sentencia de juicio sin oportunidad de impugnarse en sede de apelación. Esto se dio básicamente cuando en la ley de psicotrópicos se introdujo el artículo 77 bis de lo que es la introducción de droga a centro penal en los casos de mujeres con alguna condición, ya sea de pobreza o vulnerabilidad. Entonces, ahí la Sala admitió el recurso y lo declaró con lugar. Y ahí pongo, como a modo de pregunta, recalificación sorpresiva de apelación. Bueno, eventualmente podríamos pensar qué pasa si en un asunto el tribunal de juicio condena a alguien por un delito y de oficio el tribunal de apelación decide hacer una recalificación. ¿Podríamos alegar esto como en observancia o en aplicación de una ley sustantiva? Eventualmente. Ahora bien, también alguien me podría decir, bueno, si el tribunal hizo una recalificación sorpresiva, ¿hasta qué punto podemos alegar un motivo por la forma por violación a la ola instancia? Es un tema discutible. Tenemos el tercer motivo, defectos procesales. También es el inciso B del 468 del Código Procesal Penal y 116 bis inciso B de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Yo considero que este es quizás el motivo que podría generar más discusión a nivel práctico, tomando en cuenta de que me parece que todo esto está en trabajo todavía. Esta causal, el cómo trabajarla, cómo darle respuesta a los impugnantes, es algo que, digamos, las partes pueden explotar, creo yo, bastante bien, haciendo los alegatos conforme a los requisitos básicos. ¿Qué ha dicho la Sala? Que la falta de fundamentación, que es controlable en casación, no es el simple descontento con la forma en que los jueces se suman. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, hay casos donde el impugnante llega e indica que no está de acuerdo con lo que el Tribunal de Apelación resolvió porque no está de acuerdo, o sea, una mera disconformidad y no explica las razones en qué radica, digamos, esos vicios en la fundamentación de parte del Tribunal de Apelación. Lo que les ponía acá, meras discrepancias, es decir, cuando hay apreciaciones subjetivas que no tienen un sustento, sino que son afirmaciones generales, lo que yo pondría como un no me parece lo que resolvió el Tribunal de Apelación. Obviamente, ningún impugnante lo va a plantear así como no me parece y simplemente eso, pero cuando se analiza el recurso, lo que se desprende es que quien recurre solamente muestra una disconformidad, pero no viene y dice, bueno, sucede que el Tribunal de Apelación se contradice porque aquí dijo A y ahora aquí dice B. o se violentan ciertos principios lógicos que ya más adelante expondré. Esto de las meras discrepancias también se ha indicado en materia penal juvenil en el voto 2014-739 y también hay otro tema que está regulado en nuestra normativa que es lo de absolutamente infundado. ¿Qué ha entendido la sala en la mayor parte de las sentencias por absolutamente infundado? Bueno, hay casos donde el impugnante dice en este asunto por ejemplo por un homicidio calificado por alevosía el Tribunal de Apelación no me resolvió tal aspecto y por consiguiente hay una omisión del Tribunal de Apelación. Cuando se revisa el recurso de apelación donde está alegando esa omisión de parte del Tribunal se encuentra que el Tribunal de Apelación sí le resolvió ese punto sin embargo es que la parte no está de acuerdo con lo que allí se resolvió. Pues básicamente absolutamente infundado se ha tomado como una falta de motivación alegada que no existió o es decir que lo reprochado fue conocido pero se trató de manera integral o armónica y entonces ahí es donde la parte no lo alega correctamente. Ahí cito varios votos de la Sala tercera desde el 2013 hasta el 2017 inclusive el 2013 38 en materia penal juvenil y esto es como una fórmula que probablemente ustedes encontrarán en muchísimas resoluciones de la Sala en la cual se dice que habíamos dicho que no es admisible ahora tenemos que ha dicho la Sala que es admisible bajo este motivo cuando se reclama que hay puntos impugnados no resueltos era lo que les decía un poco de lo absolutamente infundado o porque hay razonamientos con errores en su construcción lógica y causan agravios sobre un aspecto esencial y decisivo aquí tenemos que recordar los principios lógicos que se han establecido por ejemplo el principio de identidad una cosa es lo que es o el principio no contradicción una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo o el principio de tercero excluido una cosa es o no es cuando encontramos contradicciones de esta naturaleza en las resoluciones de los tribunales de apelación podemos alegar perfectamente inobservancia o en aplicación de la ley procesal por un tema de fundamentación y ahí es donde tenemos que remitirnos al artículo 142 del código procesal penal que nos dice que la fundamentación tiene que ser clara y precisa lo cual también tiene su relación con las llamadas reglas de la sana crítica que el mismo 142 dice que no existe fundamentación cuando se hayan observado reglas de la sana crítica las cuales están contempladas en el 184 y tienen total relación con el valor probatorio que se le otorga a los diferentes elementos probatorios valga la redundancia sobre este tema no ahondar porque básicamente va a ser la charla del profesor Ricardo Salas de la próxima semana en cuanto a lo que es la sana crítica él hará un análisis en cuanto al recurso de apelación y de casación pero se pronunciará sobre este tema específico de esta causal el próximo martes sin embargo yo sí quería presentarles hay dos resoluciones de la sala donde analiza un principio lógico que es el principio lógico de razón suficiente tenemos el voto 2015 131 donde se dice mencionar una regla a la sana crítica como hizo el impugnante respecto al principio de razón suficiente no significa que ello baste para admitir un motivo de casación como se explicó en la sentencia es necesario precisar en qué consiste la regla y por qué se estima violentada además de concernir aspectos esenciales del caso y luego la 2017 878 que va en sentido similar en cuanto a la necesidad de especificar claramente esta violación a la regla de la sana crítica que recordemos que no sólo está la lógica sino también la psicología y la experiencia aquí aquí también me interesa poner un ejemplo de lo que considero que debe quedar sumamente claro que es cuando la sala dice que se presenta la llamada entremezcla de motivos y por qué esto es importante porque se puede presentar no sólo entre dos motivos de forma por ejemplo sino entre uno de forma y uno de fondo o también con la causal de precedentes contradictorios tenemos esta sentencia del 2017 que dice constata esta cámara que al formular el único motivo de su recurso el imputado incurre en una confusión de alegatos al cuestionar en primer lugar la fundamentación de la sentencia en relación con el análisis del relato de la ofendida y posteriormente atacar la calificación jurídica otorgada a los hechos que le fueron atribuidos señalando que los mismos configuraban un único delito de relaciones sexuales con persona menor de edad y no dos vean que en el mismo reclamo se refiere a un aspecto probatorio pero por otro lado alega un tema de ley sustantiva al decir digamos un tema propiamente de la existencia o no de un concurso eventualmente vean como hay una entremezcla si el recurrente hubiera alegado a partir de los hechos probados la existencia de un único delito y no de dos eventualmente se le pueda haber admitido como ley sustantiva y ya a nivel procesal habría que determinar el análisis del relato de la ofendida si a la hora que el tribunal resuelve por ejemplo incurre en contradicciones a la hora de fundamentar ahora si voy a presentar un un caso no sé si los de atrás podrán visualizarlo no obstante igual lo voy a leer me interesa que se le pueda poner más atención a la parte que aparece como de color anaranjado vamos a empezar al revés con la pregunta usted defensor o defensora de A y B quienes le solicitan presente un recurso de casación con base en cuál o cuáles motivos lo interpondría de acuerdo con lo que se expone en el caso y su conocimiento y experiencia es decir habrán algunos que tal vez un motivo no lo determinen porque tal vez no han tenido tanta práctica en materia penal y habrán otros que puedan encontrar quizás más motivos de haber más de uno cuál es el caso debo aclarar que este caso así como se plantea por poner un porcentaje vamos a decir que un 70 80% se ajusta a un caso que sucedió en la realidad y otro el otro 20% por ponerlo así fue modificado para aspectos de poder hacer un ejercicio un poco más de corte quizás académico entonces tenemos que ahí ve como un acuerdo ahí también vamos a partir que con un dominio funcional de leche y todo esto se acercaron a la estantería de un supermercado y procedieron a apoderarse de seis desodorantes marca X cada imputado introdujo tres desodorantes dentro de una caja con productos de oferta ambos y aquí viene con color anaranjado arrancaron a estos desodorantes los sensores suaves con el código de barras del supermercado tenemos como un hecho acreditado que se arrancaron de estos desodorantes los sensores suaves con el código de barras del supermercado lo hicieron de forma disimulada procediendo a seguido a ocultarlos dentro de un bolso negro que aportaba en el hombro seguidamente adquiriendo adquirieron dos productos de menor valor los cuales pagaron para disimular que llevaban ocultos los productos sustraídos y salieron del supermercado de inmediato A y B fueron aprendidos por personal de supermercado pocos minutos después se presentaron al lugar los oficiales de la fuerza pública quienes decomisaron los bienes sustraídos valorados en la suma total de 18 mil colones tenemos que el tribunal de juicio condenó a A y B por un delito de robo agravado en grado de tentativa ahí tenemos el artículo 24 que es el de la tentativa 212 inciso primero 213 inciso tercero y 209 inciso séptimo del código penal ¿por qué podríamos pensar la existencia de un robo agravado? bueno en primer lugar habría que determinar si se configura un robo simple o no en este caso si pensamos en la existencia de fuerza sobre las cosas o no segundo lugar de tener por acreditado una fuerza sobre las cosas podríamos pensar quizás en un robo agravado tomando en cuenta que el delito se está cometiendo por dos personas siendo que se puede configurar por dos o más personas entonces tenemos que el tribunal de apelación confirma el fallo del acuo argumentando que la fuerza sobre las cosas debe ser anormal y destructiva sin embargo sostiene que en el caso concreto si bien se trataba de fuerza normal y no destructiva propia del uso ordinario de la cosa fue eficaz para lograr el desapoderamiento pues aquí podemos lo que me interesa es visualizar si eventualmente de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen podría alegarse la existencia de precedentes contradictorios es decir tal vez alguno me diga Frank la sala en el voto tal ya dijo tal cosa o aquí tengo dos votos del tribunal de apelación que se ha pronunciado de manera contradictoria ante un caso similar habría que valorar si tenemos a disposición ese dato para alegar precedentes contradictorios o eventualmente si se puede alegar uno o más motivos de errónea aplicación de la ley procesal o también si eventualmente de acuerdo a esos hechos es decir el que se arranque en esos desodorantes esos sensores eso estamos partiendo que quien impugna la defensa es decir y existiendo una condena por robo grabado si eso se podría encuadrar en otro tipo de delito que sea más favorable para el imputado partiendo de esos hechos probados podríamos alegar violación a la ley sustantiva entonces aquí tenemos como un pequeño esquema donde les vengo a plantear eventualmente cómo pensaría yo que podría resolverse el caso no necesariamente puede ser que coincidan conmigo sucede que en el voto 2013 1479 del tribunal de apelación de Goycochea se presentó un caso muy similar a este y la sala tercera en el 2013 en el voto 559 se pronunció al respecto esto conllevó a que se dictara el voto 2014 672 de la sala tercera por voto de mayoría de cuatro resolviendo el caso todavía no les voy a decir qué fue lo que se resolvió pero entonces si nosotros tenemos conocimiento de la existencia de precedentes podríamos haber alegado propiamente eso ahora bien si queremos alegar un defecto sustantivo debemos de partir de los hechos probados un robo agravado en estado de tentativa se parte que hay fuerza sobre las cosas así lo dispuso el tribunal de juicio así lo confirmó el de apelación existiendo dos personas se dice que es un robo agravado debemos de partir del principio de intangibilidad de los hechos para poder alegar el motivo y lo que tendríamos que hacer es indicar que ese hecho probado se adecua a un tipo penal de hurto agravado en estado de tentativa es decir la discusión tendría que ser si el que implica el arrancar esos sensores si el arrancar esos sensores se puede tomar como un hurto o como un robo y eventualmente la discusión la tendríamos que centrar ahí para decir bueno a partir de esos hechos el arrancar los sensores se traduce en un hurto y no un robo a nivel de un defecto procesal tenemos que el tribunal de juicio condenó por robo agravado en estado de tentativa y el tribunal de apelación confirma argumentando que la fuerza sobre las cosas debe ser anormal y destructiva sin embargo sostiene que en el caso concreto si bien no reunía esas características fue eficaz para lograr el desapoderamiento es decir vemos que ese razonamiento es contradictorio porque le exige a esa fuerza sobre las cosas que sea normal y destructiva pero en el caso concreto dice aunque no fue anormal y destructiva si se da un robo agravado que resolvió la sala tercera en ese voto 2014 672 bueno ahí se resolvió que se estaba ante un hurto agravado por consiguiente lo único que variaría en este caso fue yo haría la parte de la fundamentación para poder hacer un ejemplo de cómo se podría alegar inobservancia o reina aplicación de la ley procesal lo curioso del caso es que el impugnante lo que hizo en ese momento fue alegar un único motivo el cual fue la existencia de precedentes contradictorios no alegó inobservancia o reina aplicación de la ley sustantiva pero es un poco lo que me interesa a mí ya para llegar a las reflexiones finales de cuál es la importancia de tener un acercamiento con lo que son los motivos de casación bueno en primer lugar como ya les decía en cuanto a los precedentes contradictorios lo esencial es estar actualizado con los votos de la sala tercera en general y por supuesto a nivel de los precedentes contradictorios que pueden ubicar en la página web de la sala una vez que tenemos conocimiento de los mismos ya cada quien dentro de su rol verá si ese criterio le sirve o no le sirve si es abogado defensor o abogado fiscal o creyente o actor civil para ver si los utiliza o no en un eventual recurso de casación o incluso la utilidad que pueda tener esto a nivel de los alegatos que puedan tener no sólo en casación eventualmente un juicio ustedes pueden ir y podrían argumentar bueno la sala tercera ha dicho esto ya los tribunales de juicio verán si resuelven ese sentido de manera diferente pero podría ser una herramienta a tomar en consideración de igual manera en sede de impugnación de apelación también podrían hacerle ver al tribunal que ya la sala ha dispuesto luego tenemos que en cuanto a la ley sustantiva lo más importante es partir del principio de intangibilidad de los hechos no podemos entremezclar no podemos alegar cuestiones de valoración de prueba y en cuanto a la ley procesal no partir de apreciaciones subjetivas sino ser muy claro en cómo evidenciar que el tribunal de apelación incurrió en errores lógicos o incluso violentó principios de la sana crítica como la psicología y la experiencia espero haber cumplido con las expectativas de ustedes y espero también que la exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención